Warner Bros. Discovery da su reporte, Meta quiere copiar a Twitch y Amazon compra empresa de robótica. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 5 de agosto de 2022. En su primer reporte de ingresos tras la fusión, Warner Bros. Discovery informó que los suscriptores de HBO, HBO Max y Discovery Plus aumentaron en un 1.8% en el segundo trimestre para llegar a un total de 92.1 millones. Además, la compañía anunció el lanzamiento de una plataforma que combina sus servicios, la cual verá la luz este 2023 en Estados Unidos y América Latina, seguida por Europa y Asia Pacífico para el 2024. Si quieres un análisis más a detalle donde te contemos todo esto, visita nuestro canal hermano en Churros y Palomitas, donde ahí lo desgloso a todo lo que da. Los servicios de streaming han tenido una temporada bastante difícil, y este es también el caso para Pornhub. La semana pasada, Serena Felites presentó una demanda en contra de Visa y MindGeek en relación con un video de ella y su novio, el cual fue grabado cuando tenía 13 años y publicado en la plataforma, alegando que Visa facilitaba la promoción de pornografía infantil al procesar pagos por manejo de publicidad para Traffic Yonki, una división de MindGeek. Previamente, Visa y Mastercard habían suspendido el manejo de pagos para la plataforma, así como para MindGeek, su compañía Matriz. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció la expansión internacional de la compatibilidad con NFTs en Instagram. Esto después del lanzamiento inicial de una prueba en la plataforma con un grupo de creadores en Estados Unidos en mayo pasado. Usuarios y empresas de más de 100 países podrán compartir sus NFTs en Instagram. Meta además anunció que Coinbase Wallet y Dapper Wallet serán aceptadas como billeteras de terceros compatibles con su plataforma. Y por su parte, Instagram expandirá su soporte para blockchain para incorporar Flow. Meta está probando una plataforma de transmisiones en vivo llamada Super. Reportes indican que Meta ha pagado entre $200 y $3,000 a influencers para que usen la plataforma durante 30 minutos. Por el momento, menos de 100 creadores están probando esta plataforma, la cual tiene funciones similares a Twitch. Entre los probadores están Andrew Edward y BNSky. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Amazon anunció su intención de adquisición de la empresa de robots caseros iRobot en un acuerdo de $1,700 millones de dólares en efectivo. El cofundador, Colin Angle, permanecerá como director ejecutivo tras la adquisición. Previamente, Amazon había adquirido a la empresa de robótica Kiva Systems por $775 millones de dólares en 2012 y le cambió el nombre a Amazon Robotics en 2015. ¿Para qué usará esta tecnología? Te estarás preguntando. Pues la emplea en sus centros de distribución y entrega. Esas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión. Pero si encontraste valiosa la información que tenemos en este episodio, nos puedes dejar una calificación positiva de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Hace algunas semanas estuvieron por ahí rondando distintos memes relacionados a la fecha de nacimiento supuestamente publicada en Wikipedia de Supersónico o George Jetson. Y era muy interesante. De repente, como que el futuro nos puede parecer muy distante. Pero si revisamos las noticias que hemos tenido en algunas semanas, e incluso con esta que tenemos el día de hoy acerca de Amazon con Air Robotics, pues parece que el futuro está cada vez más cercano. Ya hablábamos de taxis voladores la semana pasada por distintas compañías que están haciendo este tipo de proyectos para que sean accesibles para todo público. Entonces ya tenemos coches voladores más cercanos. Y bueno, todavía nos están faltando el manejo de robots caseros, de robots que te ayuden con las labores. Y por ahí hemos tenido algunas propuestas como la de Elon Musk, que si confiamos en lo que él dice, que dice que para este año va a estar presentando su prototipo. En realidad van a faltar como unos 20, tal vez 40 años para que esto sea real. Pero ya tenemos cuestiones más avanzadas. Y recordemos que artilugios como los Roomba son muy comunes para que te hagan y te ayuden la limpieza, el barrido, el aspirado de la casa. O tenemos incluso, pues bueno, asistentes digitales presentes en Google o en Alexa de la misma Amazon. Ahora bien, de repente tal vez uno quiere visualizar a los robots con funciones humanoides que te pueden ayudar. Pero por qué pensar en las limitaciones humanas? Porque eso está deteniendo mucho el desarrollo de artilugios que te pueden ayudar en cuestiones determinadas. Por ejemplo, para qué crear un robot que va a tener piernas para poder correr cuando mejor le pones llantas y va a ir más rápido que un ser humano? Entonces, para las labores de la casa, de la misma manera, para qué tener ahí un aspecto humanoide, aunque sea simpático como robotina de los supersónicos? Pero pues ya puedes tener distintas funciones que te pueden ayudar en el caso, por ejemplo, del Roomba y otros accesorios o otros robots con funciones más específicas. Recordemos que tenemos robots que le dan la vuelta a la carne de las hamburguesas en algunas empresas. Ok, si empezamos a mezclar esto y si suponemos que como los memes dicen el 31 de julio fue cuando nació supersónico o George Jetson, pues resulta que para el desarrollo de la serie animada va a tener alrededor de 40 años. Entonces tenemos 40 años para que la tecnología nos lleve y tengamos una robotina que nos pueda ayudar y tengamos estos coches voladores y un montón de cosas que se ven ahí. De entrada ya tenemos las juntas por videollamada. Entonces esto ya está más que establecido y ese futuro ya nos alcanzó. Esperemos que no lleguemos a otras visiones futurísticas como lo que ocurrió con el Soil en Verde porque no me pregunten de qué está hecho, pero bueno. Si nos enfocamos en los aspectos de la robótica y las ventajas que tienen, la adquisición que está haciendo Amazon concretamente de iRobot es muy interesante por la manera en la cual lo puede implementar. Ya tiene cuestiones automatizadas en sus centros de distribución y esta implementación de accesorios robóticos y la tecnología y el equipo de ingenieros va a ir directamente para allá. Uno tal vez puede creer que el manejo de la robótica y la automatización o del futuro más cercano para las entregas de Amazon va a ser cuando un drone te esté entregando un artículo que pediste, pero tú estás contemplando únicamente el periodo de entrega, que es menos del 10 por ciento de todo el proceso para que un artilugio que tú estás comprando llegue a tus manos. Todo ese proceso de selección, de empacado y de envío se puede hacer por otras cuestiones y para eso es para donde entra la tecnología de iRobot y de otras empresas que fueron adquiridas precisamente por Amazon. Entonces vamos a ver cómo es la implementación y cómo van optimizando estos procesos. Puede ser triste efectivamente para los humanos que están haciendo este tipo de labores, pero nuevamente es parte de las mejoras, parte de los cambios que se están dando y estos humanos pues a final de cuentas podrían estar implementando su conocimiento en otras labores que no sean tan desgastantes porque el trabajo dentro de una centro de distribución de Amazon es bastante, bastante demandante. Entonces, pues qué mejor que lo puedan hacer algunos procesos automatizados o robots que no se desgastan tanto, pero desde luego, pues esto no va en pro del desempleo. ¿Pero ustedes qué opinan de esto? ¿De qué manera creen que vaya a implementar Amazon esta tecnología y estos ingenieros y todo este equipo que está adquiriendo para sus centros de distribución y para todo su manejo de desarrollo de tecnología robótica? Déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, gracias a nuestro último suscriptor que tenemos en YouTube, el buen Luis. Bienvenido a bordo, camarada. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos viendo en el siguiente programa y deseo que tengas un fascinante fin de semana.